Quiero unas frutichicas con crema, comerlas no me da pena tocar, no voy a engordar Panquea que rico, dulce de leche y cebollín de manzana, no voy a hacerlo esperar Para cuidarme hago ejercicio y no es ningún sacrificio, yo tengo el peso ideal Para que vean que no les miento, observen mis movimientos cuando me pongo a bailar Yo soy tu fruta preferida, dame una mordida, dame una mordida Yo soy tu fruta preferida, dame una mordida, dame, dame amor Si mi amor Yo soy tu fruta preferida, dame una mordida, dame una mordida Una mordida